hola amigos soy jennifer walker gates abogada de inmigración en austin texas y estoy aquí en este vídeo para hablar con ustedes sobre daca advanced parole es advanced parole es el permiso de viajar internacionalmente afuera de los eeuu para los que tienen daca y esto importa mucho porque la el viaje afuera de los eeuu con advanced parole si tiene daca crea otras oportunidades para muchos inmigrantes que merecen ser realmente residentes y ciudadanos entonces hoy es te voy a compartir con ustedes información de cómo usar daca advanced parole para avanzar su caso de inmigración hasta la residencia y últimamente la ciudadanía so voy a compartir con ustedes ahora esta información ok que es advanced parole advanced parole como dije es un permiso de viajar afuera de los eeuu y regresar y es un permiso que les da mientras que la persona está dentro de los eeuu y con esa forma puede salir y cuando se presenta otra vez en la frontera tiene ya un permiso de viajar afuera y regresar legalmente a los eeuu viajes con advanced parole no causan otras inadmisibilidades y eso es bajo un caso que se llama matter of arabelle y arabelle en ese caso inmigración dijo que con ese documento de advance parole es un viaje diferente que un viaje normal porque es como ya este todavía tiene conexión dentro de la los eeuu antes de viajar entonces muchas inadmisibilidades y barras se causan cuando una persona sale del país pero si ya tiene advance parole no causa ese tipo de problema y este finalmente entrar a los eeuu con el advance parole es igual como un entrada legal entonces bajo la sección de la ley de migración que refiere a la residencia y ajuste de estatus que es la sección 245 a bajo esa sección de la ley entrar al país con advance parole es una entrada legal que califica a muchas personas para aplicar para su ajuste de estatus o residencia y los requisitos para daca advance parole son así primeramente su daca tiene que ser ya esté vigente y actualizado y esté aprobado so si todavía no tiene que primero aplicar para daca y luego advance parole debe que tener también uno de los siguientes razones para necesitar viajar primeramente sería educativo si tiene un clase o programa de estudios o investigaciones que tiene que hacer afuera del país eso sería una razón educativo y debe que tener algo de su institución institución de estudios para probar esa necesidad profesional una razón profesional si está trabajando por una compañía que tiene una conferencia afuera del país una reunión afuera del país si tiene un cliente afuera del país o otro entrenamiento o necesidad de su compañía para viajar afuera del país eso también califica y últimamente humanitario este muchos han viajado con razones humanitarios y eso incluye un miembro de una familia que que no lo ha visto desde hace mucho tiempo un papá un este hermano un abuelo un tío aún pero tiene que probar la relación familiar y debe que incluir una declaración declaración jurada indicando las razones de que realmente es humanitario este dejarlo viajar afuera del país so con esos calificaciones si una persona reciba el evento pero el daca event pro y sale y regresa algunos van a calificar para el ajuste de estatus que les da la oportunidad de activar su aplicación para la residencia dentro de los estados unidos y terminar el proceso todo aquí desde adentro de los estados unidos en esas situaciones muchas veces no necesita perdón no necesita salir hasta ciudad juárez o otro consolado de cualquier otro país para presentar su aplicación para la residencia esperar que se lo aprueban esperar su examen médico y todos los riesgos que van con ese proceso no los tiene que hacer entonces estas personas califican para eso no son todos pero algunos cónyuges de ciudadanos americanos este padres de ciudadanos americanos si el hijo ciudadano tiene más que 21 años hijos menores de edad de ciudadanos americanos este y también cónyuges de residentes permanentes y hijos menores de residentes permanentes si esas personas después de regresar a los estados unidos mantienen su daca actualizado todo el tiempo entonces ellos también pueden últimamente aplicar para su residencia a través del ajuste de estatus aquí dentro de los estados unidos so este este es un beneficio muy importante para muchos inmigrantes es muy es un proceso de obtener la residencia que involucra menos estrés menos riesgo entonces si aquí en walker kids fellas estamos dispuestos de ayudar con cualquier persona que necesite ese tipo de ayuda el enlace para programar una cita con nosotros es abajo de este video les invitamos de programar una consulta si sea un beneficio por usted y este espero que esta información ayuda a muchos pues en obtener la residencia que les pone también en el camino hasta la ciudadanía entonces este espero que todos este aprovechan esta oportunidad y nos vemos otra vez en el próximo video gracias Chau! Chau! Chau!